¿Qué es la obesidad en los niños y la obesidad en los adultos? ¿Qué es la obesidad en los niños y la obesidad en los niños y la obesidad en los adultos? Hoy por hoy la provincia les brinda la posibilidad de hacer una intervención que es muy importante decirlo porque la verdad que tiene costos realmente inalcanzables y es muy interesante ver cómo se está trabajando con un equipo quirúrgico muy bien capacitado a nivel provincial. Nosotros tenemos la posibilidad de que estos pacientes que entran dentro de ciertas estadísticas o datos para poder ser candidatos a cirugía, de derivarlos a este centro quirúrgico y tener el tratamiento obviamente gratuito. Tengo el agrado de comunicarles una serie de actividades que se van a desarrollar en el marco de la campaña Aguante, que es el eslogan que nos acompaña este año, que va como mencionó el doctor Freidenberg del 17 de octubre, que es en realidad el tercer miércoles del mes de octubre, el día nacional de la lucha contra la obesidad. Y al que más estamos acostumbrados, que es el 12 de noviembre, que siempre lo hacemos todos los años, es el día mundial de la obesidad. Entonces, tenemos un mes para trabajar, para concientizar a la gente, para dar propuestas saludables, para mejorar los entornos en los que vivimos. Estamos trabajando, bueno, con el equipo estamos haciendo un trabajo arduo en los lugares donde atendemos, en los distritos, y bueno, estamos también trabajando mucho con las escuelas. Y el tema del aguante es el agua, como indica el folleto, que acá lo tienen, es fomentar el agua segura y disminuir el consumo de bebidas gaseosas, de bebidas azucaradas, y fomentar esto de tomar más agua. Entonces, para concientizar y empezar a trabajar en forma conjunta, nosotros hemos convocado a muchas instituciones, que en San Rafael están con este tema también y que trabajan con salud, para el día 12 de noviembre, en donde vamos a hacer un evento en Plaza San Martín, a las 10 de la mañana.